Estas casas unifamiliares del Coronil de Sevilla tienen ya habitantes. Eso sí, no son sus propietarios. Se trata de seis viviendas de renta libre abandonadas desde hace varios años, tras la quiebra sufrida por la promotora de los inmuebles. Ahora cinco familias las han ocupado. Han ocupado cinco familias, que estaban cada una situación crítica, unos de alquiler, otros viviendo con los suegros, con los padres, algunas casas incluso viviendo hasta 15 personas en una casa pequeña. Antonia, María y Alison son dos de las mujeres que han entrado a vivir en estas casas. Tenían dificultades económicas y han visto en estas propiedades el techo perfecto. Yo vivo con mi pareja y mi hijo, con mis suegros, y tenemos que dormir tres en una habitación. Mi hijo está durmiendo en un parque cuna, tiene cuatro años, porque no tenemos sitio para poner una cama de 90 para él. Nosotros estábamos en paro, no puedo arquear a una casa, porque yo no tengo para arquear a una casa. Entonces yo, pues nosotros en la casa vivíamos 15 personas, con dos habitaciones, y yo tengo una niña de cuatro años. El exalcalde del Coronil y portavoz de este grupo de familias defiende su modo de proceder. Nos parece de verdad un crimen que estén vecinos en esa situación y casas vacías dispuestas a caerse antes de darse una solución. Hombre, yo el mensaje que mando desde aquí, que se busque una ley, que se busque unas soluciones, que lo que no puede ver es vecinos en la calle, vecinos desahuciados y casas cerradas que se quedan. Lo que quieren es negociar con los propietarios para quedárselas. Nosotros queremos pagar las casas, pero que nos digan, que hablen con nosotros, que podamos comprar la casa. Entonces todo el mundo ganaría las casas cuidadas, los vecinos pagarían al acuerdo que llegara, y el propietario, sea quien sea, cobrando su dinero. Además, según argumentan, la mayoría de los vecinos del pueblo apoyan la iniciativa de estas familias.